Aplausos Estoy pensando Una mujer Con mucho temperamento Ella es igual de guapa Como un amor Ya conozco Mucho tiempo Y parece un caramelo Esta mujer Te quiero Besar la boca Aplausos 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 Soy un solo Porque la quiero para siempre Soy un corpo Porque la quiero para siempre Soy un corpo Soy un corpo Soy un corpo Porque la quiero para siempre Soy un corpo Porque la quiero para siempre No comprendo Como puede ser Tan dulce, sabrosa Pienso en ella Quiero Me gusta la fiesta Y a ella también Ella es guapa Hasta el colo Vivió él cantando Soy un corpo Soy un corpo Porque la quiero para siempre Soy un corpo 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 Porque la quiero para siempre Soy un corpo Soy un corpo Soy un corpo Porque la quiero para siempre Soy un corpo Soy un corpo Soy un corpo Porque la quiero para siempre Soy un corpo Porque la quiero para siempre Soy un corpo 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 Soy un corpo